Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de Cotorra del Sol o Ataringa Sol Titialis, características y cuidados especiales. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí, comencemos! Cotorra del Sol En donde también se incluyen los papagayos, las guacamayas y las cotorras. Por eso, ¿cuáles son las características físicas de las cotorras del Sol? Estas aves caminan de forma recta. Además, el pico de esta cotorra es grueso, tanto que en algún momento se puede llegar a trepar algún árbol. La contextura del ave es bastante fuerte. El color verde e intenso de sus plumas va de manera uniforme con los tonos azules. Y las plumas finales son amplias, hasta de una forma puntiaguda. Quizás te preguntes, ¿cómo es el temperamento de las Aratingas Sol Titialis? Estas aves son de un carácter y un comportamiento dóciles. Les gusta ser acariciadas. Y con los cuidados básicos de cualquier otra ave, pueden llegar a convivir de manera muy tranquila con los seres humanos. Sin embargo, hay que reconocer que le gusta vivir en manadas o en grupos, en donde estén otras especies como ellas, para poder comunicarse mediante sus sonidos. Son aves a las que les gusta cantar, pero desde pequeñas se le pueden enseñar a utilizar tonos adecuados. Sobre todo si vive dentro de una casa o un apartamento. ¿Cuál es la esperanza de vida de las cotorras del sol? Estas aves con cuidados especiales o básicos pueden llegar a vivir hasta los 31 años. Por último, ¿qué cuidados especiales requieren las Aratingas Sol Titialis? Estas aves solo van a requerir lo siguiente. Un tamaño de la jaula correcto, es decir, bastante grande y alargada. La jaula debe tener aproximadamente 65 centímetros de ancho junto con 180 de alto, ya que van a requerir bastante espacio para volar dentro de esta. Ubica adecuadamente la jaula. En vista de que les gusta socializar, se recomienda tener a la pareja o colocarla en la casa donde haya gente, porque no le gusta estar sola. El cuidado de la alimentación debe ser balanceada y el médico veterinario te puede ayudar al respecto. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre la cotorra del sol. Características y cuidados especiales. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.